NUEVAS NO PRç pa'�essi Eseplayer Ahí esta reptil ¡Qué bonito! ¿Se te iba como el de hace rato? Me quedé prendido con la patria anterior Ah, ya Por eso lo explote Hasta sacamos aquí todo No, voy Mira Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nada más estamos yo y él Vamos, vamos, vamos Vas, 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 que no me muevo Ya, ya, ya No Espera No Chula la devaluación No No, papito Hay que ir tus mamadas, ¿no? ¿Vas? Que vas, oliendo No No creo Ahí está Ah, yo te quité lo que... Uh, vale Es que te ibas a... Te digo que ya no, güey, ya no está el muy Está muy, el muy ya no La vas a ver con este golazo Ah, no mames Mira Mira, que oboles, que oboles El muy hubiera hecho eso Lo está haciendo Hubieran hecho Ah, me reventó No Nos reventamos Mara Moro Si se va, si se va No tengo turbo Hora 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 No mames, hasta la rodilla levanté ahí Después de este partido hacemos una pausa porque ya se me anda del baño. ¡Ahhh la merga! Yo no sé si es más estresado por esto o por el baño. ¡Uy no me ha gustado! ¡Claro! Mira, ¿qué va? ¿qué va? Mira, ¿qué va? ¡El baile, el baile! ¡Eso se mueve! Esos goles son del mal paquete. ¡Ole! ¡Ole lo caracoles! ¡Ah! ¡Eso se mueve! 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 Mira que obole, ole lo caracol Hija de tu pinche madre No mames Yo sé que los quité Ya, pausa Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos Chau